Bueno, irresistible. ¿Qué tal? Fenomenal. Oye, me he pasado al heliocare. Es que es una maravilla, qué bien. Señor, ahora voy a empezar con las pastillas. Ahora la única que voy a avisar de una cosa de las pastillas estas de betacarotenos es que tiñen un poco los dientes. O sea, a ver, si es muy a largo plazo. La gente que lo toma todo el año, para que tengan cuidadito, sí que puede amarillar un poco los dientes, porque los betacarotenos alcanzan todo tipo de órganos de la piel. ¿El diente humano o la mascarilla, que es el más humano ya de los dientes? A la una tienen un encuentro en Cantabria Labs con la Academia de Rafa Nadal, precisamente para hablar del heliocare, de toda la línea de tratamiento, de las cápsulas. Yo ya he comprado las de... Es que prevenir el cáncer de los daños es una cosa muy seria. Y al mismo tiempo no tener que ir como si fueras un muerto viviente. Y las manchas. Yo lo digo siempre. A mí me dejaron de salir, bueno, no tantas, a raíz de la... Es que reordena los melanocitos, por lo menos están menos revolucionados, no significa que no salgan. Pero así luego nos podemos ir a la recomendación que nos trae hoy. Vamos a ir al Royal Transur o a Maldivas, que es que es increíble que podamos irnos a Maldivas y no podamos irnos por nada a Granada. No, no, a Teruel. O sea, yo no puedo ir a mi casa de Teruel. Y si fuera francés, podría estar tranquilamente allí todo el tiempo. Pero bueno, qué maravilla. Si yo fuera danés, podría ir a Teruel, irme a mi casa, alquilarme a mí mismo mi casa y además cobrar dinero. Pero como soy de Teruel, no puedo ir a Teruel. Sí, sí, tenemos aquí a alguien de esta guada que es la que trabaja en una agencia que se llama Mason Rose que tiene una sede en Londres, pero ella está viviendo ahora aquí. Y lleva, entre otras cosas, la Buckinger, como decías tú, que ahora nos vas a decir cómo se pronuncia bien, el Royal Mansur en Marruecos y el hotel, que nunca me sé el nombre, Joali Bing de Maldivas, que ahora nos va a hablar también de él. Hola, Elena, ¿qué tal? Hola. Bueno, bienvenida. Bienvenida. Cuéntanos a la Buckinger, ¿podemos ir? Bueno, allí yo lo he visto llamar, pero Mario Vargas Llosa, que es un habitual. Yo he estado dos veces y además con el doctor García Verdugo, recuerdo, porque además es un ambiente extraordinario. Tiene algo, como todo lo del ayuno, que tiene de esa cosa pagana, del culto a la naturaleza, que luego era, a veces, los nazis, las cosas son como son, pero que lo llevan muy a rajatabla. Y hasta que no lo haces, lo del ayuno, no te das cuenta. Primero que lo puedes hacer y luego el efecto que tiene, que es un efecto tremendo, que necesitas pasar al menos una semana para anotarlo, pero que luego, si yo estuve una vez 20 días, bueno, sales, sales, que coges una cuesta para arriba, como no comes, tienes una energía brutal. Y una mente clarífica. Bueno, y aparte que haces cosas tales como ver amanecer andando por la playa, por las playas de Marbella, que es que claro, no es cualquier cosa la bújica. La Bújica es un hotel al uso, ¿verdad? Estamos hablando de un tratamiento. Es una clínica que ahora con lo de wellness está un poco indiferenciado, porque ya wellness tiene algo, todas tienen, o sea, tiene muchas cosas de clínica. Tiene otras de tratamientos terapéuticos. Ya entonces la Bújica, que fue pionera en eso, tenía muchos tratamientos específicos. Sí, es una clínica y de hecho no se llaman huéspedes a los que van, se llaman pacientes. Es verdad. Y llevan más de 100 años especializados en el ayuno clínico. Y la experiencia, toda la gente que hemos mandado, que mi trabajo es, pues eso, mandar a periodistas a que lo prueben, que ya tienen su ojo crítico, y que escriban sobre el ayuno, la experiencia para todos ha sido transformadora. Entonces, el poder tener una experiencia así, porque hay muchas, unas percepciones bastante equivocadas sobre lo que era la clínica. Ahora yo creo que la gente está más metida en el tema de entender lo que es el ayuno. Pero el ayuno dirigido. Y los beneficios. Es que el ayuno puede ser dirigido. El ayuno médicamente dirigido. Eso es. Tú no ayunas, te ayunas. No es dejar de comer o cenar un día. Es que una persona, es una dieta muy concreta, ¿verdad? Sí, y no puedes hacer un ayuno de 10 días, o de 14 días, o de 20 días, como le hiciste tú, sin tener un médico que esté, pues eso, controlando todo. Para los que les da el susto hay que decir que tú tienes dos días de aterrizaje en el ayuno. Tienen unos cocineros buenísimos, como pasa en el SA. Bueno, si tú en dos días vas cambiando la dieta y entonces ya te hacen, que es un enema, para limpiarte el estómago. Entonces ya no tienes hambre física. Todo el hambre que tienes es psicológica, que es la fuerte. Y entonces, a partir de ahí, como no hay comida, lo que hay es botellas de solán de cabras de 100 en 100 por todos los pasillos. Y luego, una vez al día, te dan una especie de sopa de hierbas, digamos, que es una de las cosas más buenas que yo he probado. Es como una especie de caldo de verduras. Pero en un caldo de verduras están todas las vitaminas que te faltan porque no tomas. Y luego, naturalmente, tienes todo el tratamiento que necesites, desde estético, médico, psicológico, etc. Mucha gente que tiene problemas de alcohol, problemas de grasa, problemas de sobrepeso. También, porque es verdad que hay un mito y es que se va a adelgazar, pero no es así. No, no, no. Es muy amplia la cantidad. Pero adelgazas porque no comes. Es una consecuencia secundaria. Pero no lo sientes así. Claro, a lo mejor la gente tiene objetivos específicos, como por ejemplo, perder peso. Pero eso se convierte luego en un efecto secundario. Porque los beneficios son tan grandes a nivel físico de, pues eso, resetear tu cuerpo. Y luego también mental. Tú cuando estás haciendo ayuno tienes una sensibilidad a muchas cosas, incluido a la creatividad. Entonces hay una asociación muy grande entre hacer ayuno y esa creatividad. De hecho, el estado idóneo al salir de la clínica es el de salir inspirado. Por eso han creado unas rutas de la inspiración ahora, sobre todo adaptándolas con el tema del coronavirus. Y que necesitamos mucho más ese bienestar mental. Y las rutas son, la ruta de la desconexión para ti mismo, para desconectarte de todo un poco. La ruta del descanso, porque hay gente que está muy cansada, no solamente físicamente, pero mentalmente. Y la ruta de la creatividad. Entonces, cuando vas allí, ahora mismo lo que quieren es que salgas inspirado, porque es la mejor manera de afrontar la vida y todos los retos que eso te lleva. Y sobre todo ahora. Entonces yo... Yo creo que es un tratamiento físico que resulta psicológico, que además los primeros cuatro días son tremendos, porque te sale en forma de granos todo lo que te sobra, que uno no sabe lo que tiene hasta que no le aparece. Pero además es automático. Y además, como no tienes... Ahí empecé a tomar. Yo soño dos porque a las cuatro, con cuatro horas de sueño, ya te despiertas. Entonces, pero tienes que descansar más, por lo menos seis horas, porque hace falta descansar y aparte porque es una terapia. Y los primeros cuatro días empiezan a salir granitos. Pero yo, si no he tenido acné, no. Eso es o el alcohol, o la grasa, o el estrés. Exacto. O algún tipo, a lo mejor resulta que tienes algo de liga. Y como tienen médicos muy buenos, y bueno, lo primero que te hacen es un análisis de sangre exhaustivo. Sí, sí, sí. O sea que no, es un tratamiento de verdad médico muy solvente. No es ir a adelgazar. ¿Y las de Marruecos y Maldivas? ¿Cómo son? Royal Mansour, por favor. Paradisíacas. Bueno, Royal Mansour es un... Como sabéis, ya tiene en sí un spa, que es un santuario del bienestar. Yo siempre digo, si existe el paraíso, seguro que tiene un spa como el de Royal Mansour. Y ahora van a lanzar unos programas wellness, muy parecidos en algunos casos, pues eso con la Buchinger, en el sentido de que son programas de 3 a 14 días, en los que vas a transformarte un poco, a perder peso. Es uno de los programas. Otro también, el reforzar el sistema inmunológico, que por ejemplo, el ayuno es muy importante para eso, porque lo refuerza. Y entonces se van a lanzar en septiembre y la gente puede ahí, es un destino, quieren crearse, quiere que el hotel sea un destino para el bienestar. Entonces tú a lo mejor vas a Marrakech, no te tienes por qué quedar en el hotel Royal Mansour si no quieres, pero puedes utilizar el spa. Y por supuesto ahora yo creo que ir al hotel Royal Mansour es que no hace falta ir a ningún sitio, sobre todo la gente que ha estado en Marrakech muchas veces. Puedes quedarse un fin de semana ahí, tienes de todo, gastronomía y cuidarte a ti misma en ese spa. Y a partir de septiembre todavía más. Y luego tiene una línea cosmética que yo no conocía, de la que me hablaste tú, que se llama Intraceuticals. Sí, es que también han creado unas colaboraciones con algunas de las mejores marcas del mundo que no se puede encontrar, por ejemplo, ahora en España. Por eso me parece muy interesante. Y la primera fue una marca que es de origen australiano, pero la utilizan todas las celebrities de Hollywood, que se llama Intraceuticals. Por ejemplo, para darte un dato interesante, las actrices de The Crown utilizaron esos faciales para parecer 10 años más jóvenes, entre otras cosas, con lo cual, si es bueno para ellas. Y luego también tiene otra colaboración con Satellite Energies, que también es una marca de origen australiano, que se basa en todo en la aromaterapia, pero también con una combinación clínica y, sobre todo, todas las marcas son súper sostenibles, que creo que es muy importante, y que se basan también en los resultados, no solamente a corto plazo, que es importante, pero también acumulativos, para que se vea tan bien y se cuide la piel de una manera como cuidas tu cuerpo, ¿no? Y las Maldivas, yo no he estado nunca en las Maldivas. Pues está toda España. Pues sí. Es el destino ahora preferido de los españoles. No, 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 yo ya no voy. Pero puedes ir a Maldivas. Ahora está todo el mundo en Maldivas. Porque cada vez de los pocos sitios a los que se puede ir, que están abiertos todos los hoteles, que se puede hacer vida normal. Sí, que ahora mismo, por ejemplo, Yoali, el hotel que represento aquí en España, el equipo está vacunado prácticamente, y no salen de allí, con lo cual yo creo que es un destino, está en una isla así, de lo más seguro, y Yoali, que ya lleva abierto dos años, va a abrir otro a finales de año, que se llama Yoali Bean, que se va a basar completamente en el bienestar, que es un concepto que no existe en Maldivas ahora y que no existe realmente a nivel de cómo lo van a hacer ellos en el mundo. Y también va a ser, pues eso, un destino para cuidarte a ti mismo a nivel mental, de tu cuerpo, espiritual, y van a crear como una comunidad del bienestar. En la idea, el concepto es como flotar. Que vayas allí y te sientas que no hay estrés, que flotes, incluso el producto va a ser un poco las camas como flotando. ¿A las de agua? Que te agarras un poquito de agua y todavía te agarras un poco de pede. Bueno, ya tenía dudas, hay mucha gente española, si encima la cama te marea, ya no voy. No, no, no te marea, no son de agua, te sientes de lo más relajado y sales de ahí, bueno, estupendamente. Bueno, pues yo creo que mejor imposible, nos lo ha puesto Teresa hoy. A mí me encantaría irme a todos esos programas. De hecho, en el Real Masur hay uno de inmunidad también, o sea, que también nos protege del dicho virus. Yo sigo prefiriendo y recomiendo a la Buchinger porque la he vivido. Y que está en España. Y sobre todo por una cuestión, que es la seguridad. Claro, 100 años ya te da algo. Pero luego porque no conozco a nadie que haya ido, excepto un tío siniesto como Vázquez Montalbán, que además escribió una pésima novela sobre la Buchinger, un idiota, un millonario comunista, un farsante. Pero no conozco a nadie de los que han ido que no haya salido con ganas de repetir. Sí, total. Yo si no voy todos los años es porque no puedo. Pero vamos, te dan ganas de ir Mario con la mujer anterior y con la actual. Tamara, Tamara ha estado también y ha declarado lo bien que lo ha sido. Oye, ocho o diez novelas han salido de la Buchinger y de las mejores de Mario. Es que te deja una lucidez mental espectacular. Y tienes horas, tienes muchas horas del día porque está diseñado con unas habitaciones muy cómodas, que quieres escribir, escribes, que quieres ver la tele, que quieres mirar al techo, que quieres ir a hacer tiro con arco, pues te vas a hacer tiro con arco. Y eso es un lujo ahora mismo, tener todo este tiempo para ti y encima te mimas a ti mismo, pero te miman tanto. Y no te marean si no quieres. Que quieres, bueno, darse masaje, eso sí es necesario. No, es que hay que llenar el día también. Pero no tienes que estar todo el puñetero día haciendo mariposas. Es decir, que eso pasa en algunos sitios, que te tratan entre tautocochín, parecen todos pármulos. No, no, esta es gente mayor que sabe que es gente que tiene un estrés vital enorme, aparte de algunas cosas, afecciones médicas, incluyendo el sobrepeso. Pero tú también te haces, ellos te dan la parte médica. La parte del lo ha sido, y a los franceses, eso depende de ti. Y si tú lo que quieres es estar leyendo a Tolstoy los siete días que estés ayunando, estás leyendo a Tolstoy y nadie te molesta en un silencio. Y encima, Marbella. O sea, la parte de arriba es el monte de Marbella. Abajo, la playa. Bueno, es un sitio maravilloso. Bueno, pues Elena y Teresa, muchísimas gracias por las recomendaciones. Hacemos una pausa, vamos a tomar Rivecol para luchar contra el colesterol. Sí, sí, pero antes lavarse los dientes. Dos cápsulas al día y para Farmacia Mundo Natural nos ayuda a conseguirlo despacito. Dos pastillitas, mientras duermes. Eso es. Y hablamos ahora de mascarillas, Federico. Bueno, de una casa, mira, Alaska la conocía. Sí, mascarillas Béjar. Que vienen de Béjar. Imprescindible. Y que empezó siendo una pequeña tal y con esto de la pandemia hacen unas mascarillas tan buenas, médicamente, más bonitas. Sí, sí, probadas, claro que sí. Que bueno, pues que es un fenómeno. Que bien que haya negocios que han florecido, por lo menos. Pues han pasado de seis a cien empleados. Pues en un año no está mal, ¿eh? Qué maravilla. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es Radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.